hola chicas chicos como estamos hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos a casi es que la verdad yo estoy súper cansadísima creo que estoy rodeado de trajes de primera comunión de lo que es mi trabajo habitual pero hoy me he dicho a mí misma este media mira tengo que hablar del nuevo qué significa esta nueva mora del pie boca pues veréis yo cansada de escuchar además estoy súper despistada pensar desde que me levanto hasta que me acuesto yo me levanto normalmente a las siete de la mañana pero cuando llego a mi casa entre pitos y gaitas llego sobre la diecinera de la noche entonces claro después de venir de unas vacaciones bien merecidas del mes de agosto de mi pueblo bueno de galicia pues me encuentro que me dolía todo yo llego a casa y yo hecha hecha polvo aparte mentalmente ya es que llego descolocada y no es que además estoy de un sensible como muy sensiblero me da por llorar sin causos aparentes y estas cosas todo el mundo me dice eso nena es que ya estás en la menopausia coño pero el caso es que yo sigo comprando compresas no sé cuándo vendrá la menopausia estoy premenopáusica claro entonces cuando te dicen bueno es que claro vamos a ver cuando tú estás en la menopausia te te ven los huesos te ven la cabeza no tienes fuerza y yo claro llegaba a casa he hecho una mierda todos los días claro tengo un problema vamos a ver yo dice además tienes pérdida de memoria de un joder es verdad mirad yo aquí todo el día llevo colgado aquí un boli porque claro cuando tomo las notas bueno pues se me olvida que llevo el bolígrafo aquí colgando pero totalmente se me olvida pero el cachondeo padre como yo estoy haciendo siete cosas al mismo tiempo no se me ocurre otra cosa que meterme el dedal donde aquí luego no recuerdo donde he puesto el dedal y luego utilizo las gafas de leer de cerca o sea de cosas de cerca me las planto en la cabeza y me tiro una hora buscando las gafas hasta que alguien por aquellas cosas me dicen no si las tienes en la cabeza y hay veces que me tiro un buen ratazo y hasta que me voy al espejo no me doy cuenta entonces qué es el pie boca os voy a explicar hay una de las posiciones que yo más hago durante el día la que más parece que esté todo el día rezando es esto todo el día estoy así entonces ya llega un momento que no puedo tengo que llevar leggings o tengo que llevar algún pantalón cómodo me paso el día así y así o sea arriba para arriba para abajo arriba para abajo digo coño digo oye pues yo la verdad será que tal con tanto para arriba y para abajo y tanto estar de rodillas como yo estuviera rezando será eso lo que me tiene cansada pero luego llego por la noche a mi casa y tengo un vicio el pie boca no os podéis imaginar lo que es veréis yo de hace mucho tiempo mi marido un día me iba a decir un día te vas a pegar un tortazo y te vas a dar un escoño bueno suponemos que además el lavabo de mi casa está un poco más alto a esta altura normalmente yo tengo el vicio de lavarme los pies en el lavabo y ya puedo estar lo cansada que esté aunque subiendo las escaleras de mi casa ya vaya en un plan que no puedo más que me duelen las rodillas que llegue chapolo tengo un vicio y además ahora estoy con tacones y eso me ha animado a darme cuenta que estoy premenopáusica así pero menos básica del todo no y cuando tengo calor es que tengo calor es decir que tengo la temperatura de la tienda a 30 grados porque los niños de comunión vienen y tienen frío y luego cuando tengo frío es cuando no me encuentro bien ¿qué pasa? yo llego a mi casa me despeloto planto el pie estoy con tacones ¿eh? planto el pie encima del lavabo que está un poco más alto claro yo me empiezo así a lavar los pies y yo me toco la nariz y me chupo el dedito y me froto y yo digo coño oye pues todavía tengo flexibilidad es decir yo aún hago el pie boca entonces si yo que estoy tan cansada a las 10 y media de la noche si aún hago el pie boca ¿veis? que aún me lo chupo y ojo que mira hago aún está un poquito más alto uy que me escaño bueno pues llevo tacones ¿vale? pues esto sería el pie boca bueno es que el borde de mi de mi mostrador es un poco de lo que está un pelín más alto entonces yo me lavo los pies me los reciego me doy masajes en mis callos etcétera etcétera y no os digo los callos que tengo a las rodillas así que mirad la moda del pie boca para saber si estáis premenopáusicas pensar que si podéis hacer el pie boca es que aún estáis muy flexibles y sobre todo mirad hacer muchas sentadillas venás porque os pone un culo y yo esto de ir sobre todo un santo día rezándola al santo así a veces me cojo las rodillas y aquello de haciendo esto así para mirarle el largo de la nena porque pensar que ya las tengo encima de una tarima ¿sabéis por qué las tengo encima de una tarima? porque si no entre que los vestidos son largos entonces ya me pasaría todo el día como acostada como los perros pero entonces no para mantener padre nuestro que estás en los cielos tengo que hacer o un niño tengo que hacer esto y mirarle los bajos para acogerlos esta es mi posición diaria ¿qué significa? porque claro yo puedo permanecer en esta postura de la rana un montón de tiempo es igual claro esto jode a las rodillas y jode las piernas pero por otro lado hace sentadillas yo puedo tener así un ratazo entero claro cuando vienes en el mes de agosto de vacaciones tienes un dolor de tendinitis que no te aclaras pero ya cuando estás acostumbrado de todo el mes dices tú mira yo tengo calor porque hace calor no porque esté menopáusica chicas chicos mientras podéis hacer bueno malas chicas que los chicos mientras podéis hacer el pie y boca es que no ha llegado la menopausia buenos días buenas tardes y sigo con mi rutina que hasta sueño con los maniquís manda cojones en fin hasta luego